Buenos días, primero dar las gracias a todos por asistir a la presentación de IGON, a Pablo por acompañarnos un día más, a nuestro patrocinador por seguir confiando en nosotros y en este proyecto, gracias también. Y sobre todo el protagonista, que en este caso también es IGON, es un jugador conocido por todos en el grupo cuarto, viene a realizar una magnífica temporada en el Badajoz, jugador de banda derecha, de uno contra uno, de mucho recorrido, de mucho trabajo y sobre todo como jugador de valores, que es lo que principalmente buscamos en nuestro equipo. Dar las gracias por haber confiado en este proyecto y que podamos realizar un buen año, conseguir los objetivos juntos y poder disfrutar del fútbol, que es lo que a todos nos gusta, muchísima suerte a lo largo de la temporada. Bueno, yo quería dar las gracias a Pedro, a toda la gente que está detrás, que no se ve, que ha hecho posible mi llegada, la confianza que han depositado en mí y sobre todo pues con muchas ganas de que empiece la temporada y poder dar muchas alegrías a este club. Soy un extremo puro, que me gusta jugar sobre todo abierto en banda, me gusta... Soy un buen asistente, soy veloz, vertical, bueno uno contra uno y sobre todo pues bueno, marco mis seis golitos cada temporada y espero esta temporada poder subir esa nota. Bueno, en la primera toma de contacto no tuve ninguna duda en que esto sería un club en el que yo podría seguir creciendo y bueno, pues estuve en contacto con Pedro y con él, el míster, y creo que es lo que yo buscaba. El grupo cuatro que a mí me viene muy bien por el tema de los terrenos de juego, que por ser un jugador veloz, un jugador con desborde, con verticalidad, creo que es donde más puedo mostrar mi juego y sinceramente pues un poquito más cerca de casa también y por lo que me hablaban de este club. Esos son temas de cambios de directivas y cosas, al final yo también quería volver un poquito más por casa, llevo mucho tiempo fuera, aparte de que lo que te digo es compañeros y amigos que me han hablado muy bien del club, tanto de lo que es el club como de tema profesional a la hora de entrenamientos, a la hora de cómo está creciendo este club y la verdad que no lo de ni un segundo. Bueno, yo siempre digo que hay que ir partido a partido, día tras día, porque esto es un grupo muy competitivo, he estado en varios, en diferentes grupos y creo que es de los más competitivos. No te puedes dormir, no puedes pensar más allá, al final como no ganes lo que tienes cada domingo, si no es regular en nada estás abajo y por lo cual hay que trabajar día a día e intentar estar lo más arriba posible desde el principio. Yo creo que al final todos son buenos equipos, hay muchas salidas muy complicadas, hay equipos como ir a Casa Don Benito, ir a Villarrobledo, ir a estos campos, es complicado de ganar, de batirles. Y al final yo creo que un poco los de siempre, esos ocho equipos que hay ahí luchando por los cuatro puestos de arriba, los más punteros al final.